Montar en bicicleta es una actividad divertida y saludable, pero una bicicleta, además de ser un excelente juguete para los niños, también es un vehículo. Por lo tanto, la seguridad y el uso de un casco es muy importante. El uso de un casco no previene necesariamente un accidente, pero sí disminuye las lesiones que son incurridas por el no usar un casco. Desafortunadamente en nuestro estado de Utah y en muchos estados del país no hay leyes rigurosas que digan que los niños tienen que usar su casco, pero aunque no sea una ley usar un casco, es de suma importancia utilizarlos. El Departamento de Salud del Valle de Salt Lake creó una nueva campaña con el fin de incrementar el uso de cascos en los niños. Tenemos cascos aquí en el Departamento de Salud bastante accesibles. En las tiendas sabemos que pueden estar un poco caros. Aquí los venden, de hecho, entre 7 a 10 dólares. Nada más llámenos por teléfono. Con el fin de promover la seguridad en bicicleta, se estará realizando el Festival Pedalpalooza. Les invitamos al público en general, especialmente a nuestros residentes aquí en el Valle de Salt Lake, a que vengan y participen en este evento que va a llevarse a cabo en el parque Butterfield en Harriman. El día 12 de mayo, empezando a las 9 de la mañana. En este evento va a haber un rodeo de bicicletas, donde los niños van a participar en una serie de obstáculos, juegos, van a decorar cascos, van a haber varias actividades para animar a los niños a usar su casco. Este evento es gratuito y para toda la familia. Recuerde que al proteger su cerebro, está protegiendo su vida. Eli Martínez, Noticiero Telemundo.